La pirámide directa de la historia La pirámide directa de la historia Los partidos en la elección quedaron de esta manera Arena con el 57.70 FMLN con el 35.75 La pirámide directa de la historia La pirámide directa de la historia Y además me siento muy contento de ser protagonista en esta historia En donde he recibido casi el 60% de los votos de los salvadoreños Yo estoy feliz por ese apoyo que el pueblo me dio a través de las urnas La pirámide directa de la historia La pirámide directa de la historia